Buenos días amigos y amigas, aquí estoy para contaros una nueva historia de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de la división. ¿Cómo dividir usando el método Singapur? Vamos a utilizar sobre todo dos palabras, la palabra de agrupar y la palabra de repartir. Así que nada, empezamos por la primera. Agrupar En esta ocasión me he traído piezas de Legos para explicaros cómo poder hacer la agrupación. Podrían ser piezas de Lego o podrían ser perfectamente mandarinas o lo que quisiéramos. Es cierto que yo las he cogido todas del mismo color, aunque estamos hablando de piezas de Lego en todo el momento. Entonces, son 20, ya las he contado, pero aún así las voy a volver a contar con vosotros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Bueno, sí, las he contado dos en dos, por lo tanto estoy dando una pista de cómo podríamos dividir este número, ¿verdad? ¿Cómo vamos a agrupar en este caso? Bueno, pues en este caso os voy a pedir que agrupéis de dos en dos, ¿vale? Lo vamos a meter como si fueran unas cajitas. Las cajitas, para estas cajitas yo voy a utilizar unas tarjetas blancas. Y encima de esas tarjetas blancas voy a ir poniendo las piezas de dos en dos. Porque lo que vamos a dividir es estas 20 piececitas en 10 grupos. Vamos a hacer 10 grupos de dos. Estamos agrupando de dos en dos. Así que venga, aquí tendríamos el primer grupo. Voy a empezar, que siempre me gusta a mí empezar por este lado. Serán manías, ¿vale? Entonces ahí teníamos el primer grupo de dos. Me cojo otra tarjetita blanca y pongo otras dos piezas. ¿Cuántas van ya? Ya van cuatro. Otra tarjetita, seis. Otra tarjetita, venga me ayudáis desde casa. Otra tarjetita, ocho. Otra tarjetita, diez. ¿Vale? Llevaríamos exactamente la mitad. Ya llevamos de 20, llevamos 10. Pues seguimos agrupando de dos en dos. Aquí tengo otras dos. Aquí tengo otras dos. Aquí tengo otras dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce, catorce, dieciséis, dieciocho. Y el último, 20. ¿Vale? Ahí tendríamos ya 20. A ver que lo veáis bien todos. Perfecto. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tengo repartido, es muy fácil. Porque lo veo muy bien. 20 dividido entre 10. ¿Cuántos he agrupado en cada caso? Dos, 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 dos. Vale. El resultado me va a dar dos. Ahora, llegamos a la segunda parte. Sabéis que primero manipulamos y después dibujamos y después llegamos a papel. Yo directamente hoy me he traído unas fichitas nuevas para poder hacerlo con ellas. ¿Vale? Así que venga. Las voy a dejar aquí abajo, que más o menos las veis. No mucho, pero bueno, como ya hemos entendido cómo es. Y aquí voy a ir escribiendo la división. Hemos dicho que teníamos 20 piezas de Lego. Bueno, que las vamos a dividir en 10 grupos. Y el resultado, ¿cuál ha sido? El resultado ha sido 2. ¿Dos qué? Dos piezas de Lego. ¿Vale? Por lo tanto, 20 dividido entre 2 es igual a 10. Esto es una división. 20 dividido entre 10, perdón, que he dicho 2. 20 dividido entre 10 es igual a 2. ¿Vale? Si agrupo 20 piecitas de 2 en 2, ¿cuántas bolsitas he hecho? ¿Cuántas cajitas he hecho? He hecho 10 cajitas. Bueno, pues esta sería una manera de agrupar. Ahora vamos a hablar de la división. ¿Cómo repartir? Bueno, pues vamos a repartir. ¿Vale? Y en este caso para repartir lo que he cogido son 10 piezas. 10 piezas de Lego amarillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para repartirlas lo voy a repartir en 2 grupos iguales. Entonces, para ello me he traído 2 platos. 2 platitos que tenía por casa que me vienen fenomenal. ¿Y cómo voy a ir repartiendo? Pues voy a ir repartiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta que los haya repartido todos. Y ahora ya puedo contar. Ahora voy a contar cuántos tengo en este plato y cuántos tengo en este. A ver si son los mismos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Por lo tanto, 10 dividido entre 2, ¿cuántos son? 5. 10 dividido entre 2 son 5. ¿Qué os parece? Que he tenido que coger una vela porque me he quedado sin 5. Bueno, 10 dividido entre 2 son 5. ¿Vale? En este caso hemos repartido. Así que las dos formas son perfectamente correctas. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es la que más se adapte al problema que queréis solucionar. Ahora os voy a plantear otra cosita. Vale, ahora el problema lo hago con legos verdes. Sí, los tengo de todos los colores. Sí. Vamos a ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y lo quiero repartir entre mis dos hijos. A partes iguales, por supuesto. Porque ellos siempre me lo piden todo en partes iguales. Como si lo hiciésemos en clase, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa si lo reparto a partes iguales. Pues venga. 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Puedo poner este aquí? Hombre, por poder puedo ponerle. Pero aquí se me quedarían 4. Y aquí se me quedan 3. Por lo tanto, ¿lo puedo repartir a partes iguales? No. No estaría equilibrado. Tengo que dejar uno fuera. Por lo tanto, esto me da una pista. ¿Vale? A la hora de repartir a partes iguales, serán siempre números pares. Si me queda, puedo ir haciendo parejitas. ¿Vale? Si se me queda uno fuera, pues ya no será divisible por ese número. ¿Vale? Esto, ¿qué podríamos haber hecho? Pues podríamos haber hecho una división de 6 dividido entre 3. 6 dividido entre 2, que me hubiese dado 3, ¿verdad? 7 dividido entre 2, pues no me salía correcto. ¿Vale? No lo podría haber utilizado. Bueno, pues ahora vamos a aplicar todo eso que hemos visto. ¿En dónde? En nuestro tobogán de Singapur. Bueno, pues ya sabéis. Nos vamos al tobogán de Singapur y nos iríamos a la prueba 8. Dividir entre 2, 5 y 10. ¿Vale? Aquí dentro de poquito os aparecerá, por supuesto, este vídeo que estáis viendo actualmente. Y os pondré algún recurso al que podréis acudir. Dividir entre 2 o 10. Si le pinchamos, pues nos va a ir a este jueguecito. ¿Vale? Que dice, busca las parejas correctas. Por ejemplo, la carta 6 dividido entre 3 irá con la carta del número 2. Suerte. Bueno, pues vamos a dar a voleo. 7, por ejemplo, podría ser 14 dividido entre 2. 9. Bueno, esta seguro que no van juntas. Venga, vamos a abrir otra. 30 dividido entre 5. Nada, tampoco. 10 dividido entre 5 sería 2. Y esta 6. Y nos han salido 7 y 9. No nos valen. Seguimos. 5. Esta nos valía... Ah, no, que era 6. Vamos a seguir buscando. 90 dividido entre 10, 9. Perfecto. Tendríamos la primera pareja. ¿Qué hago? Como no hay tiempo, pues tranquilamente me cojo mi materia y voy preparando los grupos. O los dibujo, porque 90 a lo mejor no tengo 90 legos. Pero sí que puedo hacer 90 palitos. ¿Vale? 90 dividido entre 10 igual a 9. Y luego os he dejado esta pruebecita, si le diésemos aquí al 8, en el que haremos un puzle. ¿Vale? Para conseguir el puzle tendréis que ir resolviendo las divisiones. 45 dividido entre 5, pues ¿qué número es? Es el 9. Muy bien. Entonces, 45 dividido entre 5 es el 9. Por lo tanto, esta la recortaré y la pongo aquí. ¿Vale? Algo muy importante de lo que no he hablado en el vídeo es la relación que tiene con la multiplicación. La división está totalmente relacionada con la multiplicación. Por lo tanto, 5 por 9 sería igual a 45. 10 dividido entre 2 son 5. 5 por 2 son 10. ¿Vale? Yo creo que esto es muy importante que lo sepáis que os va a venir fenomenal para poder realizar esta ficha. Y nada, ya por último deciros que nada, que ya está cuenta mates. Que ya ha salido a la luz, salió en navidades. Y bueno, pues que simplemente entráis por aquí si pinchamos de 6 a 9 años, por ejemplo. Que es más o menos el trabajo que estamos haciendo con la división. Pues aquí encontraréis cuentos para niños de estas edades. En contenidos, pues en números y operaciones, aquí podríamos encontrar cuentos relacionados con números hasta el 20, calculando en el país de los números, por método, pues del método Singapur. También encontraréis algún cuento. Y por supuesto, en participa, por si queréis contar un cuento. Aquí os explico cómo poder participar. Y divulgando. Por fin, contárselo a todo el mundo. Venga, a ver si mucha gente se anima a escribir un montón de cuentos. Y así llenamos esto de cuentos. Y así tenéis más recursos para poder aprender y disfrutar de las matemáticas. Y bueno, aquí os cuento un poquito, pues eso, qué es cuentamates. Y quiénes estamos en este proyecto tan bonito. Y que he creado con tantísima ilusión. Y nada más, que nos vemos el próximo día. Y que os quiero mucho, que sigáis trabajando así de bien las matemáticas. Adiós.